Señor Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada Vicealmirante Exxon Osvaldo Asencio Albeño Señor Subjefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada Señor Gerente General del Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada Señora Directora del Hospital Militar Central Señores Oficiales Superiores, Oficiales Subalternos Personal Médico de Enfermería y Administrativos de este nosocomio, amigos que nos visitan Parece insignificante el equipo que pueden ver acá pero es tan necesario para mejorar el servicio que se le da a todos nuestros pacientes Recuerdo cuando en la visita que hice a este hospital cuando recién estaba nombrado Ministro de la Defensa Nacional y me daba cuenta de muchos de los problemas que había Este hospital desde que fue entregado no se le habían hecho inversiones significativas para mejorar el servicio de todos los miembros de la Fuerza Armada y los derechohabientes y hay que recordar que el equipo se va deteriorando y una de las tantas cosas que me decían y que nos propusimos resolver era el equipo de láser móvil porque lo que sucedía en este hospital ustedes los médicos saben mejor es que si se necesitaba tomarle alguna radiografía a un paciente se tenía que mover desde donde se encontraba y llevarlo hasta el lugar donde estaba ese aparato un aparato que era fijo entonces obviamente eso le genera malestar le genera más, digamos, maltrato al paciente y ahora con este equipo lo que hace es que se mantiene el paciente en su lugar y el equipo es el que se está trasladando y con esto obviamente hay un mejor servicio pero son varios los equipos que se están entregando otros que ya están en uso por la emergencia les autorizamos a que los comenzaran a utilizar pero entre estos equipos que tienen acá y los ascensores suman 1.7 millones de dólares que es de las últimas inversiones que hemos hecho aparte de todas las otras inversiones y la otra semana estaremos entregando también al hospital militar el área de oftalmología que ya tiene aparte su quirófano y ustedes lo van a poder ver que ya es totalmente moderno de acuerdo a lo que me dice la doctora especialista pues se está adquiriendo del mejor equipo que vamos a tener en todo nuestro país hay otras acciones que se están realizando para mejoras del hospital estamos ya por terminar el quinto nivel estamos ampliando los quirófanos en fin son muchas las cosas todavía que faltan por hacer tenemos la inversión de 52 millones de dólares entre lo que falta de este año y el próximo año que son del préstamo del BCIE de aquel préstamo que el señor presidente solicitó en el año 2020 a la asamblea legislativa para apoyar a las instituciones del gabinete de seguridad y que fue negado por la asamblea anterior la asamblea de ese momento y con el tiempo ahora hemos avanzado y estamos ya haciendo actividades bien determinantes para que en este año se desembolsen parece que son 12 millones este año y el resto el próximo año tenemos deficiencia en el área de oncología todos sabemos que las radioterapias esas no se pueden hacer en este hospital porque no tenemos esa capacidad y es parte de lo que vamos a adquirir con estos préstamos de tal manera que podamos darle a los miembros de la institución y todos los beneficiarios la atención sanitaria que se merece y no tener que andar consultando a andar pidiendo favores haciendo filas en otras en otros hospitales para que atiendan a nuestra gente que obviamente bien ganado se lo tiene nada más decirle a a ustedes a los que operan todo este equipo que creo que está más que demostrada la voluntad de los miembros del alto mando encabezado por el señor presidente de la república de mejorar este servicio a todos nuestros pacientes y los que pueden hacer que este equipo sea de alta utilidad solamente son ustedes que son los que operan este equipo y con la actitud que ustedes tengan en atender a nuestra gente con esa con esa calidad será el servicio que se prestará en este hospital nada más agradecer también al centro farmacéutico de la fuerza armada porque grandes cambios que está teniendo este hospital y la sanidad militar es producto del trabajo eficiente que ellos han estado realizando y que gracias a ello es que hay recursos para invertirlos en sanidad militar es totalmente visible la diferencia entre la administración del Cefafa en épocas anteriores como lo que se ha hecho durante esta gestión y se ve reflejado en todas las mejoras que se han hecho en el hospital militar que son bastantes millones de dólares son como 32 millones de dólares lo que el Cefafa ha invertido en el hospital militar así que también como un comercial aparte hay que cuidar el Cefafa hay que apoyar todas las gestiones estamos por adquirir ya está al menos señor jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada vicealmirante Exxon Osvaldo Asencio Albeño señor subjefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada señor gerente general del Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada señora directora del Hospital Militar Central señor oficiales superiores oficiales subalternos personal médico de la Fuerza Armada que no se puede seguir